¡Vamos! ¡Acá estamos! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo va arrancó? ¿Siempre listo? ¿Cómo le va? ¡Todo bárbaro! Estoy viendo por nuestro mirador ya que el cielo se divide entre una tormentita que viene de lejos y un sol que todavía convierte a la ciudad de Buenos Aires en un infierno. ¡Para, para, para! ¿Dónde ves la tormenta? No, porque yo veo mucho más allá de eso. La tormenta debe estar por dolores. ¡Es claro! ¡No, no, no! ¡Está atrás, eh, la tormenta! ¡Muchas gracias, querido Marcelo! ¿De dónde? ¡Atrás de cámara, dice Marcelo! Bueno, es otro tiro de plano. Bueno, no me contradiga. Yo no te contradigo, pero está celeste y si hay que decir también lo que uno ve en el mirador, no se ve tormenta. Está bien. ¿Querés? Mirá, te voy a convencer con lo que va a decir ahora nuestro compañero Adrián de lo que se viene con el pronóstico del tiempo. Bueno, a ver, Adri, ¿cómo viene la tempera? ¿Qué pasa? ¿Va a ver lluvia o no? Bueno, chicos, mirá, la verdad es que el pronóstico del tiempo ni habla de agua, pero tienes razón, Guillermo. Vos mirás el cielo, vos mirás el cielo y parece que va a llover. ¿Dónde? La temperatura actual, ahí nos muestra... Va a llover, acuérdate. Va a llover, ¿no? ¿A qué hora, niño? La temperatura, la térmica, 34, amigos del clima tropical, la humedad es del 55%, insisto. El pronóstico todavía, Guille, no anuncia lluvias, pero por ahí hay que esperar. Le hacen caso a usted y llueve. Mire, le voy a contar rápidamente cuál es la realidad. Tengo que en 20 segundos. Parece que el frente frío, ¿no es cierto?, llega hasta la provincia de Buenos Aires. Y no permite, no, esto es verdad, no te rías, no permite, ¿no es cierto?, que la lluvia entre a la capital. Por lo tanto, vamos a vivir este calor, aparentemente, hasta mediados de la semana que viene. Lo lamentamos, vamos a estar en 30 y pico de sensación térmica hasta el miércoles jueves que viene. Te dejé con la boca abierta. La lluvia, o sea, la lluvia que veías en el monitor, ¿dónde está? En dolores, te dije, te dije que está en dolores. Bueno, no importa, tenemos un montón de cosas. Acabo de ver allí a mi querida amiga, de quien aprendí muchas cosas, Lidia Satraño, Pinky, con quien vamos a hablar absolutamente de todo. Impecable, toda de rojo, divina está ella, guapísima como siempre, muy elegante, cuidándose el último detalle. Y vamos a estar charlando, como bien lo dijiste, de todo un poco. Hay back de fotos con Nicole Neumann, ¿qué más tenemos? Eso para calentar la tarde. Tenemos el Tano Rani, que va a cocinar, ¿no es cierto?, en Canal 13. ¿Sabes qué? Tenemos un sumario. ¿Para qué hablamos nosotros? Mirá todo lo que tenemos en el programa. Hoy en Siempre Listo, para seguir levantando la temperatura, como decían los chicos, Nicole Neumann y Mónica Ayot. Las visitas internacionales que arrancan suspiros en la platea femenina, Julio Iglesias y el recién llegado Ricardo Arjona. Atención, chicas, estarán aquí también en Siempre Listo. Una arcona, no te mandás anteojos. Juntos o separados es un drama. Siete hermanitos en busca de una familia en Siempre Listo, también abordaremos este delicado tema. Malena Lucchetti, la chiquita más dulce de la tele, es la nueva hija de Alfredo Casero, que estará con nosotros. Osvaldo Laporte y Viviana Saez, blancos y radiantes. Y en vivo, tal como usted lo vio en casa, la señora televisión, Lidia Satraño, Pinky. Todo esto y mucho más, hoy en Siempre Listo. Con quien recién recordaba que en este mismo estudio hacíamos telepink y hace 11 años. ¿Cómo nos divertimos y la pasamos ahora? Pero tenemos todo el programa para charlar porque ahora vamos a hablar de otro personaje. Porque, querido Adrián, hace 39 años un genio llamado... Sí, espérate, dale, porque si no parece que estamos así. Es muy alto. Usted decía, un tipo bárbaro llamado Joaquín Salvador Lavado, quino para todos, creaba a su hija preferida. A Mafalda, nada más y nada menos. Y aparecía por primera vez en el año 1964 en la revista Primera Plana, Guillermo. Y de Mafalda uno puede rescatar muchísimas cosas, muchísimas reflexiones, historietas. Y una de las cosas que quisimos destacar de Mafalda es una frase que tiene que ver con la realización de las mujeres. Una vez, en una de las historietas, Kino ponía a Mafalda observando a su mamá. Claro, con el plumero, lavando. Lavando, haciendo todas las cosas del hogar y decía, ahí lo vemos, gracias, Macitelli. Y decía, mamá, cuando era chica, quería hacer lo que ahora es. Y entonces nosotros queremos plantear esto que nos toca a todos. Y fundamentalmente a las mujeres les queremos preguntar. Y abrimos ya nuestra línea telefónica, Guillermo, y también nuestra dirección de e-mail. La línea telefónica 499-1314, la dirección de e-mail. Siemprelistos, arrobaartear.com.ar Y les preguntamos eso a las mujeres argentinas, amigas, si realmente hoy son lo que querían ser. Y en todo caso, que nos digan qué querían ser si hoy no tuvieron la suerte, la posibilidad de desarrollar esa ocasión. Perfecto, llámanos por teléfono y escribimos mail. Tu realidad, la de hoy, se corresponde con lo que soñabas cuando eras chiquita. Empezamos por la calle, ¿te parece? Cómo no, a ver qué... Gracias. 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 Recordamos el teléfono 499-1314, la dirección de e-mail. Siemprelistos, arrobaartear.com.ar Y díganos usted, como Mafalda, qué quería ser cuando era chica y qué le pasó, ¿eh? ¿Qué quería ser cuando era chico? ¿Le voy a decir la verdad? Sí. Lo primero que quise ser es Sodero. Mi viejo tenía un boliche en Sunchales, no se rían, en Santa Fe, y yo era muy chiquito, loco. ¿No será chico del Sodero de Sunchales? De Daddy Brieva. No, y entonces yo veía en el Sodero un tipo que viajaba por la ciudad, y eso me parecía una cosa de una aventura impresionante, y fue lo primero que quise ser. Después terminé en esto que usted hoy ve aquí, perdón. Si hubiese convenido ser Sodero, querés decir, está bien. Como Daddy, ¿no? Yo quería ser jugador de fútbol. Bueno. No me dediqué a eso, pero de vez en cuando demuestro mi habilidad. Sí, en el baile demuestra su habilidad. ¿Es tan habilidoso con la pelota? Cambiamos de tema. Ya sabes, a vos, mujer, tu sueño se realizó después de los años. Llámanos o escribirnos. Bien. Hablando de mujeres, de mujeres bonitas y muy lindas, vamos a hablar de uno de los símbolos en estos momentos de la mujer ardiente, por lo menos a través de la foto. ¿Usted tiene fotos de Nicole Neumann? De ella estamos hablando. Sí, tengo fotos de Nicole Neumann, de Mónica Ayos. Las tengo, pero me las robó Bono, nuestro productor y el director Macitelli. Bien. No sé si van a poner todas las que tienen en pantalla. Ya es de la familia. Pero me las robaron. Ya es de la familia. Me las robaron ellos. Ok. Bueno, que arda la pantalla porque estuvimos en un pack de fotos con Nicole. Vécilo, Nicole. Nicole. Vení, nena. Gracias. 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 No lo mata la convivencia ni lo mata nada. Divina, como siempre Nicole Neumann y hablaba de todo un poco. En realidad, momento ya que estamos, vemos mujeres lindas, ahora momento de hombres lindos. Porque no solamente ustedes pueden tener o chicas lindas. Entonces, las mujeres empezaron a quejarse. Sí, sí, sí. Empezaron a quejarse y dijeron, ¿cuál es la visita ilustre que tenemos guapo en este momento? Julio Iglesias. ¿Cómo andás? Pero se supone que a las mujeres les gusta. Pero qué Julio Iglesias. Sí, sí, desde acá atrás estoy hablando, Noriega. Desde acá atrás estoy hablando. Mirá, te soplo la nuca. Estoy hablando del señor. Date vuelta cuando te hablo. Estoy hablando del gran Julio Iglesias que está aquí en Buenos Aires, más precisamente en el luna de otro último recital. Súper exitoso. Y entre los espectadores famosos que tuvo se encuentra Robert Duval. Ay, qué lindo mismo. Ay, gracias. Acá puedo hacer todo lo que quiero. Dale, besito, besito. Después me retás. Dame beso. Beso. Ay, muchas gracias. Ahora estoy mucho mejor. Necesito un poco de mi voz. Tenés boca como para que bese todo el equipo acá. Con todo respeto. Volvamos a la normalidad, decía. Julio Iglesias residencial en una par y estuvo viéndolo Robert Duval con su joven novia argentina. Vamos a ver la nota. ¿Qué te ha parecido el show de Julio? Bárbaro, bárbaro. Y a Robert, ¿qué le pareció? Una maravilla, una leyenda, Julio. ¿No nos podés contar de la película que está filmando Robert? Ah, sorpresa. ¿Sí? ¿Qué tiene de sorpresa? ¿Cómo? Es una película argentina, una coproducción. Es una coproducción con Coppola y alemanes y de todo un poco. Una mezcla. Misterio. ¿Enseñándole a bailar el tango? No, él me lo enseñó a mí. ¿Ah, él sabe más que vos? ¿Hasta cuándo en la Argentina? Hasta acá llegamos. Hasta junio. Y ahí se van rumbo al Camarín a visitar a Julio Iglesias, seguramente para felicitarlo por lo que fue el show. A ver, esa mano está arriba, Buenos Aires. Esa mano está arriba. Esa mano está arriba. Esa mano está arriba. Bueno, es su público. Es su público. Otra cosa curiosa que sucedió es que durante toda la velada no se prendían las luces de la sala. Porque yo creo que le habían dicho al señor Julio Iglesias, que siempre está muy atento a todas estas cosas, mirá que tiene shows en el mundo entero, que estaba todo vendido. Y vos sabés que eso dio lugar a que durante toda la noche, con la iluminación y con el sonido, hubo una suerte de mensajes en inglés, para que el público no entendiera, donde él decía que tenía mal retorno, que no escuchaba bien, porque no él no usa cucaracha, como usamos, como ustedes, sino que hace poner dos parlantes que dan sobre el escenario. O sea, que tiene el sonido de sala para tener retorno, bueno, digamos, con la trayectoria que tiene, eso le sirve de referente. Pero de todas maneras, eso fue una cosa que, bueno, durante toda la noche, además, bueno, hizo el repertorio que él quiso y la gente constantemente le pedía, por ejemplo, que no cantara en inglés, pero de todas maneras, él cantó lo que tenía planificado. Y una cosa que cayó, de alguna manera, un poco, no demasiado simpática, es que dijo que le daba mucha pena ver las escuelas que había en las embajadas, tanto de Italia como de España, de la gente que se quiere ir de la Argentina. Ahora, yo me pregunto, este señor que vive, que es español, ¿no?, de origen, de la morriña, que dice que siente por su galicia natal, y que hace tantos años que vive en Miami, en todas partes del mundo, hubo algunas cositas que no cayeron demasiado bien. Y, fundamentalmente, creo que no hubo demasiada gente porque las entradas más cercanas y las no tan cercanas valían de 80 a 60 pesos. Mucha plata eso. Hoy día, realmente, es absolutamente cariño. Bueno, una lástima, ¿no?, una pena. Bueno, cambiamos de tema. Después me vas a contar que hay desierto con la pelea de los Estebanés Padre e Hijo, se rumoreaba que había una pelea, se rumorea, además, que hay una separación, ¿no?, de Estebanés Padre. No sé cómo lo tenemos en la vida privada, pero como acá tenemos la información pidedigna con un llamado del señor Quique Estebanés que hace apenas 10 minutos... Bueno, me vas a contar entonces cuando hay desierto o no en eso. Vamos a contar toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos ahora con el señor Juan Carlos Calabró, que después de campeones, que no nacía, entre otras cosas, un ciclista, que volvió a la bicicleta después de mucho tiempo. Sí, un Ciro, un personaje absolutamente entrañable, ¿no? Amoroso, absolutamente. Ahora es carnicero, y nos lo cuentan esta noche. ...de bici para ser un gran campeón... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la incorporación de María Fiorentino en Benita Clase Media, que, bueno, a minutos ya de ensayar... Sí, no, ya tendríamos que estar ensayando, pero con la llegada de María Fiorentino adquiere una trascendencia realmente notable, porque una cosa es hacer una obra con una BD donde se presenta una BD y la gente viene a ver la BD, pero en este caso ya, al incorporar la actriz, la comedia se transforma. ¿Pesa la ausencia de Moria? ¿Pesa? No, al contrario, no, no. Yo creo que cada cosa tiene un ritmo. Nadie es indispensable, nadie es irreemplazable. Todos somos necesarios, ninguno es irreemplazable. Yo creo que vamos a hacer otra cosa, y a veces vamos a decir que no hay mal que por bien no venga. Bueno, mucha suerte para estar... Llamó Quique Sevanés a nuestra producción, habló con nuestra productora Vanina Ferrari, y pidió que aclaremos que sí, que efectivamente, de común acuerdo, esto no es ningún chisme, de común acuerdo, decidieron el martes por la mañana separarse. Bueno, sentían que esa relación no daba más, y de quién más, bueno, cada uno hará su vida. Eso no significa que a lo mejor en algún momento la vuelva a contratar como actriz para alguna de sus producciones. Claro que sí, de común acuerdo está todo bien. Pero estaba un poquito enojado, Quique, porque dice que algunos medios habían señalado que a raíz de lo que pasa con la desvinculación de su hijo, Sebastián, del proyecto PH, una de sus producciones que va a poner en Azul Televisión, sabían que se había desvinculado porque se pelearon. Tampoco eso es cierto. No es cierto. Sebastián realmente, tú sabes lo que es grabar una tira diaria, escama adentro, adentro de un canal, y tenía que empezar de manera simultánea esta otra. Es más, habían grabado algunas versiones en Cariló, precisamente, pero Sebastián le dijo, papá, estoy muy cansado, te voy a ayudar en las tareas de producción, pero prefiero hacer un alto en mi carrera como actor. Y entonces se llamó a otro campeón. Digo campeón porque fue un protagonista de campeones, al señor Luciano Castro, que va a tomar en la ficción el personaje que tenía que hacer Quique. ¿Qué tiene como físico de un rol similar? Tiene un físico, morocho, ¿no? Un cuerpo muy trabajado. Un cuerpo trabajado. Pero lo que le molestaba, le volvió a decir a Quique, o sea, al padre, al productor, es que se dijera que todo eso era para guardarlo a Sebastián para hacer una próxima telenovela junto a Bettino Conner. Medill, le dijo, no soy tan morboso como para inventar una historia. Algo parecido a las películas de Armando Bo con la coca y su hijo. Exactamente. Pero Martín telenovela. A las historias de Dinastía o de Dallas, viste que había ese... No le gustó, no quiere. No, no, dijo que eso es para la ficción. En realidad, PH se abandonó simplemente porque Sebastián está estresado y necesita descansar y desenchufarse un poco. Exactamente, y va a seguir trabajando en la parte de producción como lo hace su padre. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Alice. Así aclaramos los tantos. Y aclaremos también los tantos de que hacemos la salvedad de la separación de Quique porque él llamó especialmente para comentarlo. Exactamente, si no nosotros, de esas cosas, de la vida privada de la gente, no nos metemos. Así es. Bueno, vamos ahora con Guille, que luego tiene una visita impresionante. Y la estábamos esperando. Estaba acordándome porque muchas cosas pasaron en este estudio, ¿no es cierto? Y precisamente una de ellas que tuvo que ver con una oportunidad de trabajo que ella me dio hace, no sé, como 11 años cuando hacíamos Telepinkie. Me dijo, quiero que hagas el móvil de exteriores. Le estaré eternamente agradecido porque a partir de allí fue como empezar una carrera distinta. Para mí empecé a conducir noticieros. Y bueno, de vez en cuando, cuando nos encontramos, hablamos de las cosas lindas que tiene pertenecer a este mundo de la televisión y de los medios de comunicación. Por lo tanto, me enorgullece hoy presentar a la señora Lidia Satraño. Bienvenida, Pinky, a Siempre Listo. ¡Qué escalera que tenemos preparada! ¡Qué escalera! Me encantila esta escalera. Bueno, pero usted se luce ahí, ¿eh? Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¡Mi bebé! ¿Cómo te va? Así me decías. ¡Mi bebé! Y yo me sentí así, realmente. Sabés todo lo que te quiero, ¿eh? Sí, yo voy. Bueno. ¿Vamos a charlar de muchas cosas? Vamos a charlar mucho, sí. Bien. Presiento que vas a volver a la televisión y que hay alguna oferta por allí. Ah, puede, puede, puede. Bueno. ¿Nos lo vas a contar después? Sí, claro. Bueno, tras la pausa, ¿eh? Está con nosotros Pinky. Ya venimos con más Siempre Listo, Adrián. Sí. Linda, elegante, distinguida como siempre, la señora televisión. Pinky enseguida nos cuenta más de su presente, más de su futuro. En Siempre Listos, junto, TED, para todo el país. Estamos siempre listos acompañándolos hasta la hora 20. Mire, la gente llama de cualquier punto del país. Luciana de Santa Fe y nos dice, yo hubiese querido ser pianista. Y no lo fue. Gabriela de Lanús quería ser locutora y dice que está por lograrlo. Bienvenida al gremio. Isabel Gatica dice, siempre soñé con ser actriz y no lo logré porque opté por mi familia. Y el último dice, tengo 50 años y todavía estoy estudiando abogacía. Por supuesto, ustedes pueden llamar al 499-1314. Se engalana nuestro living, señoras y señores. Y Pinky, ¿soñabas ser con lo que hoy es? Vos sabés que yo aprendí a leer a los cuatro años, con el periódico. ¿Por interés propio? Sí, 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 sí. Porque tenía una necesidad de saber. Y después era un drama, porque vivíamos en un pueblo que tenía, hoy es una gran ciudad, pero entonces tenía una sola calle totalmente asfaltada, que era Buenos Aires, que ahora se llama Doctor Ignacio Arieta, donde pasaban dos colectivos cada tres horas, más o menos. Y yo me escapaba de mi casa a los cuatro años, y me iba a la escuela, y entraba en cualquier aula y me sentaba. Entonces la mandaban a buscar a mi madre. Y venía mi madre y decía, ¡ay, Dios mío! Y cruzó la calle Buenos Aires, desesperada. Mamá nunca mintió, nunca. O sea, la única mentira que le recuerdo es esta que voy a narrar. Mi tía tenía prácticamente la edad de mi hermana, entonces vamos a la escuela a inscribirlas a mi tía y a mi hermana. Y la directora, que estaba tan desesperada como mi mamá, con una historia esta de que cada dos días yo me aparecía y me sentaba en cualquier banco, le dice, ¡ay, cumplió los seis! Yo tenía cuatro. Mi madre le dijo, ¡sí! 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 Vé, talad de colegio. Entonces cuando entré al colegio, cuando entré a clase, tenía cinco. Claro. Y entonces había un maestro que te hizo y un día dijo, ¿y ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y entonces los chicos decían, bombero, policía. Sí, sí, todo. Fibbolista. Entonces no era tan... Porque no ganaban esas cifras. Claro, tenés razón. Tenés razón. Y las chicas decían, modista, ama de casa. Y cuando me tocó a mí me pareció... ¿La pequeña Lidia? Periodista. No. La llamaron... Lo llamaron a mi papá. Le dijeron, su hija es muy rara porque dice que quiere ser periodista, ni debe saber lo que quiere decir. Y mi padre dijo, sí que sabe, porque ella aprendió a leer con el periódico. O sea, yo le enseñé a leer con el periódico. Y un día me dijo, ¿quién hace el periódico? Yo le dije a los periodistas, dijo, yo quiero ser eso. O sea que tu papá te enseñó, te entrenó, te inició en eso. Mi papá y mi mamá con el periódico, yo andaba todo el día con el periódico. Primero aprendí las letras grandes de imprenta, después aprendí a leerlas más chiquitas. Entonces ya leía cuando entré al colegio. Ahora, qué sólido convencimiento para lo que después resultaste ser que efectivamente sos periodista, sos locutora, conductora, te dedicas a la política, sos madre. Pero aquello que dijiste a los 4 o 5 años, en el futuro se dio y como, ¿no? Vos sabés cuando, en el año 58 yo era asquerosamente famosa, ¿no? Y me invitaron de Clarín, que entonces todavía se usaba la linotipo. Todavía se usaba el plomo. Claro, seguro, seguro. ¿Quién era el jefe que me recibió para una recorrida por Clarín? Don Luis Clur, que entonces era Luisito. Y entonces me llevó por todo el diario, le sorprendió porque yo podía leer al revés. ¿Te acordás cómo era? Sí, sí, claro, claro. Y yo le iba contando cosas de la televisión, de esto, de lo otro. Y cuando terminamos toda la recorrida, yo tenía, estaba como loca, o sea... Qué rico, ese olor a tinta, ¿no? Ese olor a tinta, estaba en un diario. Estaba, para mí era tocar el cielo con las manos. Y entonces fue cuando me dijo por qué no escribía sobre televisión. Y la primera vez que se escribió sobre televisión en un periódico argentino fue en mi columna de Clarín. No me digas, vos fuiste la primera a empezar a hacer crítica. La primera, la primera. ¿Era crítica o era una columna de opinión? ¿Qué era? Sí, miti, miti. Era... porque yo le dije, yo no me atrevo, no sé cómo hacerlo. Me dijo, escríbame una carta y cuéntemelo. Entonces yo ponía, señor Clarín, te ve dos puntos. Era la única que firmaba, y con foto. Ay, no me digas. Sí, porque Clarín en aquella época no. Digamos que acá pasó un nombre que es, perdón, don Luis Clur, quien hizo, es una eminencia periodística. Es el maestro de todos. Claro, que fue durante mucho tiempo director general de Telenoche, ya retirado, no es cierto, pero con una impronta creo que inalcanzable. Pero es el maestro de todos. Tal cual. Yo llegué a laburar con él acá. Claro. Y ella laburó con todo el mundo. Y después, cuando por fin me dejaron hacer noticieros, pues yo siempre quería hacer el noticiero y no me dejaban. Hasta que García compró Canal 11, entonces me dejó hacer el noticiero y el director del noticiero era don Luis. Claro. 1970 estamos hablando, ¿no? Sí, 1970. ¿Te gusta eso de ser un poco historia de la televisión y que la gente te mide medio casi como un personaje histórico? Te divierte de una cara. Idealizado. Bueno, yo me adapto. ¿Eso qué quiere decir? Que me adapto a todas las circunstancias, a las buenas y a las malas. No, no me desagrada, por supuesto, porque la gente, las cosas que me dice, casi siempre me las dice con mucho cariño. Seguro. ¿Qué es lo que más te recordás de tus inicios en la tele? Yo había visto una sola vez en mi vida televisión. En San Justo. En la casa de mi tía. Visto como espectadora, a eso te referís. O sea, una sola vez, que me acuerdo que la fui acompañada porque estaba enferma. La fui a acompañar una hora y tenía un televisor. Era como un acontecimiento que una familia tuviera un televisor. El tío Juan era pudiente. Claro, claro. Entonces ella estaba mirando un programa que se llamaba Tropicana, que lo conducían Nelly Prince y Guillermo Brizola Méndez. Y yo la miré y le dije, yo quiero hacer eso. Y se rió de mí, pero, car ridícula, car ridícula, ¿cómo vas a estar vos en la televisión? Me dijo. Muy premonitorio de su parte. Sí, total. Y entonces, el día que son deliciosas, porque yo uso vinagre Alcázar, con este cómodo taponcito perforado. Más o menos lo que hacemos nosotros ahora. Claro, claro. Lo que sería un chino. Absolutamente. Pará, ¿cuánto tiempo lo practicaste? ¿Habás repasado la letra de atrás para adelante y adelante para atrás? Yo tenía, tengo todavía, una memoria impresionante. Y entonces bastaba que leyera dos veces algo para que me lo acordara de memoria. Pero no fue eso, sino que yo llegué, yo nunca me había pintado la cara. ¿Nunca te habías maquillado? Ah, no. No. Alguna vez, cuando tenía 14, 15 años, me ponía natural de tangí nada más que para jorobarlo al viejo, porque cuando vos te lo ponías en tu casa no se veía y cuando estabas en la calle empezaba a colorearse. Claro, ¿viste? Los viejos de antes se maquillaron las hijas. Que no me pintaban las uñas. O sea, iba a la peluquería una vez cada tanto a cortarme el pelo, nada más. Toma nena. Y entonces llego y me dicen, vaya a maquillarse. Y cuando fui a maquillaje me dijeron, aquí solamente maquillamos a la gente importante. Pero hacerme una broma. Y yo debuté en la televisión argentina con la cara lavada a agua y jabón. Jabón que había usado en mi casa y jabón que tenía. Empecé el aviso y me temblaban tanto las comisuras de la boca que yo dije, esto es atroz, la gente debe estar viendo esto, ¿no? Claro, claro, claro. No se notó. No se notaba. ¿Quién te descubrió? ¿Quién le dio la oportunidad a Lidia? Lidia, venga para acá que usted la veo para hacer este comercial. El señor Barciela, el dueño del vinagre. ¿Y cómo llegaste al dueño del vinagre? Porque yo hacía fotos de publicidad. En realidad, todo fue muy tortuoso. Porque yo era la secretaria, manejaba toda la secretaria privada de la municipalidad de Matanza. Sonó el teléfono. Me llamó una amiga mía de la infancia para proponerme a hacer una foto en traje de baño. ¡Guau! Atrevido, ¿verdad? Ah, yo me ofendí tanto. Y le dije que no y corté. Pero empezó a perseguirme porque habían inventado un traje de baño inmundo. Este, había aparecido el látex, no la laicra, el látex, que tenía cierta flexibilidad. ¿Era un dos piezas o un crisa? No, era el primer traje de baño sin pollerita, querido. ¡Ah! Y atrevido, claro. De laicra. Sí. Entonces necesitaba, era horroroso, porque tenía como un pantaloncito. A no tener la pollerita acá adelante, que era una tela que cruzaba así. Era como un mini short. Claro. Era como un mini short. Entonces, este, con breteles anchos, con una cosa como de marinerito acá y con colita de rata. Es horroroso. Entonces necesitaba alguien que tuviera piernas muy largas de acá a la rodilla. Porque si no, eso quedaba muy cerca de la rodilla. Claro. Y que fueran ni gordas, ni rellenitas, ni flacas. Porque si era flaca, quedaba volando. Entonces, ¿dónde estaba el látex que se adhería? Y si era gorda, el látex se clavaba y salía. Claro. Y entonces le dijeron a Lucía, la que tiene esas piernas es Pinky. Le dije, no, ese Pinky es minúscula. Claro, me había visto cuando yo tenía 15 años, me dio 1,43 metros, pesaba 38 kilos. Y el Pinky me... No, creció, creció, le decía la prima. Hasta que, bueno, empezó a llamarme y a llamarme. Porque perdí en la cuenta. Claro. Y al final, pasó como 20 días, le dije, bueno, está bien, yo voy con las modelos más famosas de Buenos Aires. Y sacamos las fotos todas. Y si ninguna sirve, usan la mía. Entonces fui con las modelos de la época y salí en la punta de un trampolín. Con tu lomaso. Con el horroroso traje de baño. ¿La tenés a la foto? Sí, la tengo. Qué bueno. Me la había perdido. Cuando estaba haciendo la tarde de mi tres Pinky, me la mandó una señora, que le agradezco tanto. Claro. Sí, como se engancha a la gente, ¿no? Como que yo no tenía el original. A raíz de eso empecé a hacer fotos de publicidad. De lápiz labial o de cosas para el pelo. Y este señor Barcielo tenía que hacer un aviso filmado para su producto. Entonces, como la agencia que lo representaba no tenía carpeta de modelos, se la pidió a la agencia con la que yo trabajaba. Sí. Entonces él pasó 50 fotografías y dijo, esta. Todo un visionario, realmente. Hablemos de la familia. Porque antes de empezar esta charla tan linda, nos contaba Lidia, estoy por ser abuela por tercera vez. Ay, sí, estoy enloquecida. ¿No es cierto? Y ya tenés dos nietos. Sí. Y esta parece, oye, dije esta, no sé, premonición. Yo digo que puede ser, no sé, a mí se me dan los varones en la familia, pero puede ser que sea una nena porque en la ecografía no le pueden ver. Se tapa ella. Está de culito. Sí. Totalmente. Entonces, para que tanto pudor, aunque ella no se usa, porque... ¿Y qué pensás como abuela? Va a salir de modé como la abuela. ¿Eh? ¿Sos abuela de llevar a los chicos a pasear, a la plaza? Ah, mira, uno de los días más felices de mi vida fue un día que nos fuimos con Simón al zoológico. Claro. ¿Simón cuántos años tiene? Y ahora tiene cuatro. Ajá. Pero fue, y ahora me ha hecho una propuesta. ¿Qué? Me llamaba por teléfono y me dice, Lavo, Lavo soy yo, ¿no? Lavo, querría saber si a vos, si estarías de acuerdo, porque habla increíble, ¿no? Sí, sí, sí. En que fuéramos juntos al Museo de Ciencias Naturales, donde están los dinosaurios. Eso si vos tenés ganas, Lavo. Claro, cuando yo, me di cuenta que tengo que llevarlo a la plata, ¿viste? Y me di cuenta que bajé el calor. Sí, sí, sí. Buena propuesta, buena propuesta. Pero es maravilloso, Simón, es maravilloso. E Isidoro, que es el más chico. Mira qué nombre. ¿Isidoro cuánto tiene? Parece que todos los amigos están locos porque él se llama Isidoro. Pero yo no termino, le digo Isi porque no termino de acostumbrarme. A mí me encanta Isidoro. Pero en homenaje a Isidoro Blanchter y a Isidoro Cañones. ¿A cuál Isidoro? Yo creo que a Inodoro Pereira. Tiene dos años, Eligi, ¿no? Ya está hablando mucho, es un vivo terrible. Y los dos son muy cibernéticos, sobre todo Simón, que entra y me dice, Lavo, ¿me prendés tu computadora? Porque la PC no la sabe, él tiene una Mac, ¿no? Sí. La PC no la sabe prender. Entonces, para que le ponga un juego, el Compact. Pero una vez que metí el Compact... Saben todos, son especialistas, sí, ¿no? Hay cosas ahí. Me imagino, me imagino. Te cuento una anécdota chiquita de Simón, que es gloriosa. El día que cumplía cuatro años... Se nota que es el primero, ¿eh? Porque de Simón hablas un montón. No, porque hace cosas... Llega Gastón, ¿no? Con Carolina, con su mujer, con Carolina Ovele. Carolina venía de Francia, estaba con el horario cambiado. Y Gastón venía de la televisión, de tocar estaba fundido. Le dice, ¿me llevas a tu casa a ver los cactus? ¿A ver los? Cactus. Una excusa cualquiera. Ah, sí. Y entonces le dice, mañana. Le dice, ¿cómo mañana? Hoy quiero ir yo. No, que yo estoy muy cansado. Carolina está con el horario cambiado. Es mi cumpleaños, Gastón. Ah, mirá. Vean como las doce de la noche. Sí, sí. Bueno, allá enfilaron. Vio los cactus, después prendió la computadora, ya perdiste ahí, ¿no? Sí, sí. Le empieza, qué sé yo. Y Gastón dice, vamos, ya viniste, ya viste los cactus. Espera un poquito. Sigue. Carolina dice, yo estoy fusilada, me voy a dormir. Se fue a dormir. Entonces Gastón le dice al rato, yo te tengo que llevar a tu casa y te voy a volver. Y estoy muy cansado. Carolina ya está dormida. Dos minutos. ¿Dos minutos? Sí. Ahora eso sí, el primero es Largui. Qué tierno, qué debil. Mandan ellos, evidentemente. Y con las abuelas mucho más. Seguro, seguro. Y el Ishi es terrible. ¿Vos sabés que tengo una salamandra que me regaló hace muchos años Pancho Guerrero, mi amado Pancho Guerrero? Y está en un rincón del Jardín de Invierno. Y el Ishi, que tiene dos años, llega, la desarma toda. Le saca todos los adornos, toda, toda. Lo único que deja es la carcasa de la salamandra. Que además pesan las piezas porque son de hierro. Y después la vuelve a armar perfecta antes de ir. Son los chicos de hoy, ¿no es cierto eso, Fede? Son los chicos de hoy. Hablando de abuelazgos, abuelos. ¿Y el abuelo qué? El abuelo Raúl. Anda por el Japón. Raúl la vi, ¿está en Japón ahora? Pero hace rato que está en Japón. Le va tan bien que le prolongaron los conciertos que tiene. ¿Cómo le dan al tango los japoneses? ¿Dónde lo conoce a la vie? A la vie lo conocí... Ay, fue tan gracioso. Mira lo que me haces acordar. Si lo podés contar, Fito Salinas y yo éramos los dos locutores muy famosos de la televisión argentina. Nos contrataron para hacer un programa de radio que se llamaba Pinky Salinadas en Splendid. Y decidieron hacer un jingle que lo iba a cantar el Club del Clan. Yo como viajaba mucho los fines de semana, ni sabía que era Club del Clan realmente. Se había oído algo, pero... Sí. Entonces fuimos a la RSA Víctor porque iba a cantar el Club del Clan y nosotros íbamos a decir unas frases habladas en el medio. Entonces yo llego, me recibe un muchacho morocho que tenía un suéter marrón. Y yo dije, no debería haberse puesto un suéter de ese color marrón. ¿Qué me atendió? Porque quedaba muy oscuro por un tema estético. Me hizo pasar al escritorio de Mejía, que era el gerente de la RSA. Y me ofreció un café, qué sé yo. Muy atento y muy amable. Muy amable y atendía cosas, atendía el teléfono. Entonces pasamos al estudio. ¿Dónde estaban? Palito, Violeta, estaban todos. Claro, Nicky Jones, Johnny Tedesco. Entonces cantaron el jingle del programa. Y el morochito también. Entonces cuando terminamos me acompañó hasta la puerta. Y yo le dije, ¿por qué no canta usted que tiene una voz tan linda? Dijo, yo canto, señorita. Ah, sí, perdóneme, no sabía. ¿Y ofendido te lo dijo? Me lo dijo medio. No ofendido, pero como diciendo, esta estúpida, ¿dónde salió? Un canchero te hizo. Medio canchero. Entonces, bueno, después... Yo no estaba en Buenos Aires los fines de semana porque tenía mi programa largo en el Uruguay. Entonces volvió mi programa largo. Yo salgo al aire y el otro canal que nunca habían regalado ni una aspirina en la televisión uruguaya se larga a regalar plata. Y yo que era la dueña y señora del rating, empiezo a ver que plata y regalos, ¿no? Entonces reúno al equipo de producción y digo, bueno, para producción no tenemos mucho, pero yo gano mucho. Yo pongo todo lo que gano en la producción, pero pensemos muy bien en qué lo vamos a gastar. Porque lo único que me falta es no cobrar, hacer un programa de ocho horas sola y que encima se me baje el rating. Entonces estuvimos viendo y decidimos contratar al Club de Claro. ¿Dónde estaba? Sí, porque ya antes, cuando yo llegué a Montevideo, me reuní con el equipo de producción, ¿Qué voy a hacer yo con este nuevo olero que era como se decía? Claro, sí, sí, qué hermoso. Bueno, hice dos hijos, no estuvo mal. No, seguro. Bueno, volvés a la tele entonces. Estás ahí. Estoy ahí, estoy ahí. No sé, dan más vueltas que una oreja. Bueno, pero que sea lo mejor, Lidia, porque te lo merecés y por qué. Me gustaría, ¿eh? Sos parte de esto, ¿eh? Me gustaría. Sos parte de esto. Y es mi medio natural. ¿Noticiero? No, 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 no. Un programa periodístico, pero entre entrevistas. Bueno, ya nos vendrás a contar cuando puedas contar más, ¿no es cierto? Me comprometo. Dale, dale. Un gustazo enorme, ¿eh? Mirá vos, vos sabés que cuando a mí me contratan aquí en Canal 13, va a ser Telefinky, a él, ¿sabés cómo lo veía yo? Le conocía la voz y el puño. Sí. Porque trabajaba en el noticiero y lo... con esa facha, que es el ser más hermoso que yo vi en mi vida. Gracias. Que además lo he visto en traje de baño y hasta las uñas de los pies, es hermoso. O sea, todo, todo, todo. No sé, Finky, yo no puedo decir nada. Está terminado a mano. Muchas gracias, Lidia. Entonces se veía el puño de la camisa y el saco con el micrófono. Pero esta parte era divina. Divina. Era muy raro. Pero era lo único que se veía de él. Entonces cuando yo lo pedí, ahí debo reconocer que lo pedí porque le veía uñas de guitarrero y porque es tan hermoso. Y eso para televisión sirve. Pero me llevé una sorpresa. La realidad superaba mucho lo que yo veía de él. Porque lo mandaba con la unidad de exteriores y él se había preparado... Toda la lección. Era dar una lección todos los días, porque estabas vos al frente del programa. Lidia, muchas gracias por haber venido a Siempre Litos. Y esta es tu casa. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Un besito, Pedro. Saludos a la familia. Espera que sea nena. Así tenemos una nena y nieta. ¿Lo probaron? ¿Sí? ¿Lo probaron? Bueno, que sea sanito entonces. Gracias. 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 importantísimos premios. Gracias. 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 Bueno, pronto viajes y turismo, la mejor agencia de viajes. No te lo podés perder, eh. Bien. Además, pronto, al margen de estos premios que nosotros vamos a dar, estoy organizando un viaje que sale el próximo 16 de mayo a Palma de Mallorca. Cualquier dato que quieras saber respecto de este viaje, cuánto sale, que es realmente accesible, tenés que llamar al 0 2 2 1 4 2 4 9 7 0 2 o 0 2 2 1 4 2 2 0 3 5 0 y preguntás allí por nuestro queridísimo amigo Eric. Ahora sí, el sobre para que puedas participar en Siempre Listos, fíjate los datos, Siempre Listos para viajar, Lima 1261, código postal 1138, ciudad de Buenos Aires. Y en el reverso de este sobre, nombre y apellido, dirección, teléfono y documento nacional de identidad. No te lo pierdas porque próximamente en Siempre Listos estamos jugando y vos podés hacer el beneficiado para irte al Caribe o a Palma de Mallorca. ¿No es cierto, Jerez? Claro, Guille. ¿Cómo no? ¿No es cierto, Doc? Seguro. ¿Hay aftosa en Palma de Mallorca? ¿Hay aftosa? No, en esos lugares no hay. No pasa nada. Está todo espléndido. Está todo espléndido. ¿Por qué es tan preocupante el tema de la aftosa? Vos sabés que hay toda una tergiversación de lo que significa verdaderamente la aftosa. A mí me han llamado innumerables personas pensando que no se puede tomar más leche porque hay aftosa y nos vamos a contagiar la aftosa. Vamos a decirlo de una vez por todas, la aftosa no es una enfermedad contagiosa al ser humano. No, no se contagia definitivamente al ser humano. Es propia de los animales que tienen pezuña, es decir, que tienen partida la pezuña en dos, las vacas, los cerdos, las ovejas, las cabras. No la tienen los caballos, no la tienen las aves y tampoco la tiene el ser humano. Exclusivamente la pueden tener este tipo de animales. Es contagiosa para ellos. Y entonces, ¿por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué? Porque somos un país exportador de carnes y no nos dejan exportar carne cuando decimos que tenemos aftosa. Es decir, ahora apareció un brote de aftosa, cambió la categoría de país. Antes éramos un país libre de aftosa y sin vacunación. Pasamos a ser con vacunación y ahora somos un país con aftosa. ¿Y eso quiere decir que no nos van a comprar más carne? Claro, porque tienen miedo de contagiar sus rebaños, su ganado. Se ha visto hace poco en la televisión, ahí tenés, enfermedad de los animales contagiosa solo para ellos. No se contagia el hombre y nos genera perjuicio económico por la restricción de compra de nuestro producto fundamental. ¿Cuántos años tenemos que estar libres de aftosa para que nos vuelvan a comprar carne? No, tenemos que tener un período libre de aftosa de por lo menos 4 o 5 años nuevamente y esto perjudicará enormemente porque también hay todo un mercado de la vacuna. Claro. Hay también todo el tema del mercado de la vacuna que fue vencido en su momento. Y hay otro tema muy, muy trascendente y muy importante. Los mercados se autoprotegen diciendo vos tenés aftosa, vos no te compro, pero yo te vendo la carne sin hueso que no contagia, no importa, no te compro igual. Por las dudas no te compro igual. Ese es un tema para tener en cuenta, es un tema de política internacional y lamentablemente alguna vez yo dije una frase que los jubilados hubieran cobrado más si nosotros nos liberábamos la aftosa. Un colega llamado Bernardo Cané eliminó la aftosa de la Argentina cuando parecía imposible y lamentablemente ahora volvimos a tenerla y retrocedimos muchísimos años. Absolutamente, una lástima. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora con Adri que nos cuenta qué va a haber después del corte. Fede, luego del corte dos historias que involucran a niños en Siempre Listos. Por un lado una historia feliz que es recibir nada más y nada menos que a una de las chiquitas más dulces de la televisión, ella se llama Malena Lucchetti y estará con nosotros. Y después un drama que involucra a chicos, siete hermanitos de la provincia de Formosa que necesitan una familia. Enseguida en Siempre Listos. Siempre tiene trabajo, actúa muy bien. Y tiene solamente 8 años. Sí. Bienvenida a Siempre Listos Malena Lucchetti. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hola, Malle! ¿Cómo andás? ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te va? ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Mirá cómo se ve todo el lujo! ¡A ver, se ve todo el lujo! ¡Espera, espera! Vamos a una cosa. ¡Ay, mira! ¡Da la vuelta! ¡Me encantó! ¡Está entrenada! A ver, mira, ahí tenés todo el lujo. ¡Mirá las zapatillitas! ¿Te vestís vos? ¿Te le elegís vos la ropa? ¿Sí? ¿Toda vos? ¡Bajate el top, Malle! ¡Bajate el top por tus exuberancias! ¡Ah! Y hace juego también el cinturón con todo. ¡Bien, Malle! Divina, bueno, vení, mi amor. ¡El sombrerito también! ¿Te armaste vos el look, Malle? ¡Sí! ¿Vos te elegís la ropa o mamá te dice que ponerte? Sí, a veces. Yo y mamá. ¡Vení a mirar ahí! Bueno, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Sí? ¿Mucho trabajo? No, tanto no. ¡Ah, pero viajaste! ¿Qué sé que estuviste por ahí? ¿Te cayeron los dientes de acá? ¡Sí! ¡Que buenísimos! A ver, así sí. A ver, así sí. ¿Y qué te trajeron? 10 pesos. ¿10 pesos? ¿10 pesos por diente? Sí. ¡Ah, bien! A ver, así así de vuelta. ¿10, 20? ¿Qué tenemos una fortuna ahí? ¿30, no? Los descaste abajo de la almohada y al día siguiente apareció plata. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue el ritual de los dientes? Sí, puse una cartita, puse para el ratón Pérez, la puse abajo de la almohada y al final 10 pesos arriba de la cama. ¡Qué marido! Y ahora hablas como ceciosa hasta que se tragan los dientes, ¿no? No me están creciendo. Sí, te van a crecer divinos. ¿Te dolió cuando se te salieron? ¿Eh? ¿O te los arrancaste o se te cayeron solos? No, algunos me los sentí con hilo y me los arranqué. ¿Te los arrancas antes de tiempo? Porque esos 10 pesitos vienen bien para comprar golosinas y todo eso, ¿no es cierto? Sí, hago así cuando están flojos pa... Nunca se me cayeron solos. Ah, ¿no? Aparte tengo miedo de que me los traguen. No, de las chicas me traguen. Claro. Es incómodo. ¿Y te dolió? No. No pasa nada. No te preocupes, mira, después, ¿sabes lo que pasa? Lo podemos sacar por otro lado, pero bueno, es otro tema para cuando seas más grande, ¿vale? Ok, mi amor, sí. Bueno, no sé qué hacer bien por ahí. Este... Hablemos de trabajo. Bueno. ¿Querés hablar de laburo? Sí. Sí. ¿Te fuiste a Miami, es verdad? No. ¿No te fuiste a grabar una publicidad hace poco? ¿No hiciste un comercial que la arrepió en Miami? Sí, hice, pero no me fui a Miami. Ah, ¿lo hiciste acá? Lo hice acá y salió allá. Ah, porque yo fui a Miami y te vi, ¿no es cierto? Y me dijeron, es Mal... Mira qué me pone. ¡Ay! Esta era vos. Y me dijeron, sí, Malina, está por acá. Claro, era por la televisión, no estabas personalmente ahí. Sí. Ah, pero mirá qué bueno. ¿Y qué te gusta más, hacer comerciales o hacer televisión? ¿Qué te divierte más? Las dos cosas. ¿Sí? Pero más, más, más hacer así programas y eso. ¿Como en campeones? Sí, como en campeones. Por ejemplo. Sí, ¿con el cole cómo haces? Eh, no, a veces salgo... A veces salgo un poquito más temprano, pero... No, no, no muy temprano. O sea... En realidad no... No me molesta la tele así, no me saca tiempo en la escuela. Ajá. ¿En qué grado estás? En cuarto. Saca la mosca. Saca la mosca y todo, Mal es un fenómeno. ¿Va bien en el cole? Sí. O por ahí esto de laburar en la tele hace que tengamos alguna materia... ¿Vos mandan un saludo? Sí, mandan acá. Bueno, le mando un saludo a mis amigas, a todas mis amigas. Sí. Y... A todas las maestras y en especial a mi maestra Rosita. Muy paladita. Rosita, qué onda, Rosita. Sí. Bueno. Bien, buena onda. A la directora del colegio. Y a la directora. Ahí está. ¿Qué se llama? Margarita se llama. Muy bien, un beso muy grande para Margarita. Ay, qué linda. Me queda muy bien. ¿Tenés mejor amiga? Sí. ¿Quién es? Todos. Ah, querés quedar bien con todos, Margarita. Ninguna tonta. Estuviste bien. Estuviste bien. Hay que quedar bien con todos. Nunca se sabe. ¿En qué materia te va peor? ¿Cuál te cuesta más? Por ahora ninguna, porque así son... Es la segunda semana, la tercera, la segunda. Bueno, pero ponés el año pasado. ¿Cuál te costaba más? Ninguna. Iba bien con todas. ¿Sí? Qué buena alumna. Qué suerte que tenés. A mí me recostaban matemáticas, por ejemplo. No, pero a mí me gustan mucho matemáticas. Sí. Ah, seguro que les va bien. ¿Y qué onda entonces en castellano, en lengua? Bien. Tengo italiano y inglés. ¿Italiano? A ver, decíme algo en italiano. Te piache. Ay, no sé cómo. Bueno, vamos a hablar de cuando estabas en campeones. ¿Te parece? ¿Te gusta recordar la época de trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, fue feo. Pero no, no. Esta fue maravillosa. ¿No es cierto? Todo el mundo te reconocía por la calle. ¿Sí? ¿Podemos recordar algo? ¿Podemos recordar algo de Male, sí? Vamos a verla a ella. Mirá. ¿Te salía de una, sí, rapidito la escena? Sí, así. Así, una escena y chau. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nunca repetir nada? Bah, sí, a veces sí. A veces cuando teníamos que hacer así todas fiestas y todo, te hablábamos como tres horas. Pero porque se equivocaban los otros un poco, ¿no? No, sí, a veces nosotros, a veces nosotros, a veces algunos. Un poquito todo. Cualquiera se puede equivocar. Claro, lógico, María. ¿Tenés novio? No. No tenés... Nada, ¿sí? ¿Ni tuviste? No. ¿Nunca? No. Pero debe haber muchos chicos por ahí que, ¿no? Male... ¿No? Un regalito, ¿no? Absolutamente. Eh, eh. Creo que no quiero hablar de su vida privada. No, no quiero hablar, está bien. ¿No te gusta hablar de estas cosas en público? Las figuras que vienen acá y no quieren hablar de su vida privada, las respetamos totalmente, ¿eh? Bueno, Male, eh... Gracias por haber venido. Bueno. Estás muy, muy, muy linda, ¿eh? Y que tengas un año de mucho trabajo, de muchas propagandas. Muerte con culpables. Claro. Porque va a ser... ¿Sabes el personaje que va a ser ella, no? A ver, contame. Va a ser de la hija de Alfredo Casero. Muy bien. ¿Ya lo conociste, Alfredo? No, todavía no. Iba a grabar ayer, pero al final, no, porque estaba medio así atrasado. ¿Quién? ¿Alfredo o vos? No, así, así tenían que hacer otras escenas de otro día que le quedaron. El plan de grabación venía atrasado y te levantaron tu citación. Sí. Ajá. ¿Y para vos estuvo bueno o qué hiciste? ¿Te fuiste a jugar? Yo estuve en mi casa. ¿Y qué haces cuando estés en tu casa? Nada, me pongo a mirar tele. Ajá. Y dibujitos y todo eso. Bueno, Male, dame un besito. Sí. Ahora, antes de que te vayas, mirá la nota que viene, porque te vas a divertir mucho seguramente en culpables trabajando con el gordo casero. Mirá, en esta nota está Pecoraro, mira, casero y morán, tus nuevos compañeros de culpables. ¿Querés darla? No, qué suerte no me dijo que sí, vamos a ver. No quiero tener demasiados quilombos con mi mujer, ¿entendés? Ya está claro todo, ya es como que la conozco bien. Yo sé, es como viajar a Mar del Plata. Voy a saber dónde cargan apta, dónde te va a agarrar la caminera, dónde comprar media luna, dónde te va a casamear. ¿Cómo va a ser tu personaje dentro de esta tira? Mi personaje es Willy, que es uno de los amigos del grupo de amigos. Mi pareja es Susupe Coraro, que tiene una hija de 20 años. Y somos de las parejas, digamos, la pareja más nueva que hay. Las otras son parejas de más tiempo. Y además tengo, soy manager de músicos y tengo un estudio de grabación. Ese es mi personaje. ¿Sos un hombre culposo? Eh... sí, sí. ¿Usted es la culpa de todo? No, de todo no me echo la culpa. ¿De qué cosas? Yo creo que la revolución china no tuve nada que ver. Hay un amplio abanico de cosas de las cuales no me voy a... no me puedo echar la culpa. ¿En lo personal? Creo que pago muy caro... Yo pago muy caro las culpas. O sea, las pago. Bueno, me perdí esto y... ¿En ese cargo? No, porque cuando las terminás, realmente podés edificar. Si no, estás siempre en un terreno con agujeros. Y un poco es lo que pasa ahí. La idea es mostrar qué es lo que sucede con... con la gente común. Con nosotros, con la gente cualquiera. Cuando las pequeñas cosas te muestran que vos te quejás de lleno. El personaje es una mujer que tuvo una vida violenta. Un marido violento. No sé bien por qué, porque esto es lo que te cuentan, viste. Una circunstancia del personaje. Y... Se separa después de 20 años. Tiene una hija. Y ella cree que es tan fácil como, bueno, separarse y va a cambiar. Entonces está tratando de hacer un cambio, pero pobrecita no le va a salir tan fácil. Tiene problemas mi personaje. Mi personaje es una... es una mujer, así, muy desprejuiciada. Tiene en común con los otros personajes que están como así, como bastante desesperados todos en búsqueda de la felicidad, del amor, no sé, de la satisfacción. Y... Especialmente este personaje comete muchos errores. Casi no tiene poder de reflexión sobre los errores que comete, o sea que... Se puede decir que es cabezadura, que no, no, le cuesta aprender. Siempre cree que los responsables de las cosas que le pasan, que no son muy lindas, pero divertidas, son los otros, ¿no? No se hace mucho cargo. Es una... una persona bastante irresponsable. Pará, pará, Aníbal, si nos encanta la paella. Ya, decíle, nos encanta la paella. ¿Eh? Nos encanta la paella. A ver, decímelo de nuevo. Nos encanta la paella. Bueno. Entonces evite. Me voy a hacer un avance de culpables que se verá próximamente en la pantalla de Canal 13. Bienvenidos hoy, ¿vamos a escuchar tu música? Dale. Qué bueno. Aunque yo se te adelanto... Qué bueno que te hace sentir bien esta música. ¿Se te pone bien? Igual te adelanto que la música es mucho mejor que las películas que vamos a comentar. Uy, qué momento. ¿Cuántos estrenos hay esta semana? Cuatro estrenos. ¿Vamos a hablar de los cuatro? Y si el tiempo nos da, supongo que sí. Bueno, resto, ¿con cuál arrancamos hoy? Con Prueba de Vida. Una película dirigida por Taylor Hufford con Russell Crowe, el muchacho de Gladiador, y Meg Ryan. Esta película tuvo bastante repercusión en Estados Unidos porque Russell Crowe y Meg Ryan se enamoraron. Y Meg Ryan dejó a su esposo, Dennis Quaid, de siete años. Y bueno, y Russell Crowe parece que hizo de las suyas. Fue un lindo escandalete para promocionar una película maso. Exactamente. Russell Crowe es una especialista en secuestros extorsivos que trabaja por una empresa aseguradora. Y Meg Ryan es la esposa de un ejecutivo, de una petrolera que trabaja en un país sudamericano que no se... Tiene un nombre fictivo. Se llama Taloca, tal, algo así. Y bueno, imagínate lo que pasa. El muchacho, el padre, este... El esposo de Meg Ryan está prisionero y ellos dos están sueltos. Un clásico. Un clásico. Un clásico en argumento de película. Exacto. La película no se sabe si... Si, es un thriller político por el tema de la corrupción en los países sudamericanos y los encuentros extorsivos y la droga. Una película de romance, Russell Crowe y Meg Ryan. Una película de acción empieza con Chechenia y termina también con un campamento militar. O sea, muchos géneros, muchos géneros, muchos géneros. Que se quedan todos en el camino. Se quedan todos en el camino y nada. Terminan nada. Que aburrida. Dos horas y cuarto. Larga. ¿Por qué es tan larga la película? Porque son muy caras y tienen que justificar el presupuesto. Ah, ahora entendí. Muy bien. Me gustó tu explicación. ¿Cuántos pochoclos le damos? Dois. ¿Dos pochoclos? Sí. Un desastre. ¿Viene todo así? Y... sí. Peor. Bueno, te quedas porque vas a hablar también de la peli, de la Port, Madrid a cocaína, que me hablaron muchísimo de la peli. Después vamos a estar charlando. Pero vamos ahora... ¡Ojo, Masi, que me tomas de atrás, eh! Vamos ahora con Guille Ketul. Mira cómo te caminaron las palabras. ¿Qué, Adri? Así es, Fede. Fátima de Núñez. Ella dice que el sueño no se concretó. Le hubiera gustado ser Beret. Mirá con este nombre. Fátima, ¿no? Por ahí le complicó eso. María de Palermo, cuando era chica, soñaba con ser escritora y terminó siendo contadora. Liliana de Quilmes quería ser maestra y lo logró, por suerte. Bueno, de chica soñaba con formar una familia y lo logré. No es poca cosa, dice Viviana de Quilmes. En un ratito estaremos aquí, en Siempre Listos, con el Tano Rani, que se dedica a la cocina. Un lupo. Y un drama también tenemos en Siempre Listos, se lo dije antes. Siete hermanitos formoseños necesitan de una familia en nuestro país. Vamos a ver si esto se puede lograr. Y una información, Federica Guillermo, que acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo, que será ampliada seguramente en el mejor noticiero de la República Argentina, pero tiene que ver con una noticia que afecta a todos, y es aumento de transporte a partir del próximo sábado en las tarifas del transporte, para ser más precisos, aumentará en subtes y en colectivos 10 centavos. Por supuesto, ampliaremos en algunos minutos. Enseguida volvemos con más Siempre Listos. Te contás que antes eras gordita, que antes te pasaban tal cosa, ¿eso te sirvió o sentís que es una parte de tu vida que la dejaste atrás totalmente y naciste de nuevo? No, no sirvió. Esa gordita está dentro mío y va a estar toda la vida, porque gracias a todo mi pasado yo soy lo que soy. Gracias a cada amor que tuve, a cada uno de ellos, sea bueno o sea malo, yo soy quien soy. Este es el resumen de todo lo que me pasó en la vida y de todo lo que me puede llegar a pasar. Creo que uno es el conjunto de todas las cosas que vivió y te vas haciendo más mala, más buena. Creo que todos somos buenos y todos somos malos. Tenemos nuestra parte oscura, oscurísima y nuestra parte celestial. Y cada uno, bueno, la va poniendo en el lugar que corresponde. Yo creo que lo bueno es equilibrar y si alguna vez sufrí por amor, si alguna vez sufrí por estar gordita y por esas cosas que te discriminan, creo que eso me sirvió para ser fuerte como soy. Ser mamá, sola, criar a mí, yo te quería hablar. Creo que todo absolutamente me sirvió y si yo tuviera que... que tuviera la máquina del tiempo y tuviera que volver atrás sería exactamente lo mismo para que Federico nazca y sea Federico. Y para que esta Monica yo sea quien yo siempre soñé, ¿no? Fuerte, que pueda ir adelante, que pueda ganarse la vida con el laburo y con lo que amo hacer que es estar arriba de un escenario. ¿Cómo haces para cuidar a Fede con tanto trabajo? No, y vos ves que... Vos llegaste y yo ya estaba con Fede porque él tiene un chofer que lo lleve y lo trae al cole. Cuando yo puedo lo voy a buscar, todo bien, pero me divido los horarios y estoy con Federico y cuando puedo lo llevo al canal de vez en cuando. Federico ya es grande y es un diablito. Monica, gracias por esta nota. Bueno, cuando quieras te esperamos en el piso de siempre listo. Pero voy a ir, voy a bailar, voy a cantar y voy a hacer de todo. Así que espérenme, Federica y Guillermo. Un besito para ustedes y para sus familias respectivas. Muchas gracias y te esperamos. Está hecha la promesa de venir a hacer un show. De estrenos teatrales, ¿verdad? Sí, vos sabés que aunque faltan para las vacaciones de invierno todavía unos meses, ya los vas a tener que llevar, ¿no? Esta temporada. Es porque arrancan ya estrenos infantiles. Exactamente, ya está pensando en, bueno, este personaje que en el cine tuvo éxito, va a llegar también al teatro que es una versión de Manuelita, la tortuga de Pehuajo. Pehuajo. Ahí estamos viendo precisamente la secuencia de la película de García Ferré, que realmente batió récord de recaudación. Mi hijo lo adoró. Y ahora estamos viendo a este señor que es Gustavo Garzón, porque va a ser uno de los protagonistas, yo creo, de una de las propuestas escénicas que van a ver ahora en el mes de abril, que se llama, es una nueva versión, y ahí al querido Horacio Fontoba, otro de los protagonistas de Orquesta de Señoritas. Un clásico. Un clásico de Jean Anuil, donde bailan, cantan estos hombres. El único que va a ser de hombre es el negro Fontoba, ¿verdad? Así es. Que sigue con su vivoto. Exactamente. Ahí tenemos a otro de los integrantes de esta puesta que va a dirigir Manuel González Gil, que se va a dar en una sala del complejo a la plaza, que es el señor Gabriel Goiti. Y ahí tenemos, bueno, la dupla ganadora del verano, como lo mencionábamos el otro día, que también en abril se instala en la calle Corrientes para seguir recaudando éxito y platita. Nito Artaza, Cheruti, Karina Masoco, suponemos que también Graciela Borges, que fue este año, digamos, la sorpresa. Porque ellos cada año suman un personaje no habitual al espectáculo de revistas para sorprender a la platea. Este año también fue la Masoco la revelación. De alguna manera, ¿no? Porque nunca había hecho teatro. Nunca. Y Graciela, que bueno, tienes una carrera fundamentalmente cinematográfica, que fue toda una revelación realmente, ¿no? Bueno, bienvenido entre todos los espectáculos teatrales para grandes y para chicos. Vamos ahora a un guapo que se vistió de novio. Viviana Sáenz, su mujer, lo acompañó así, gran pareja en la ficción, por así decirlo, porque se prestaron para cerrar un desfile a beneficio de Fundalera. Ahí lo dije bien. Y nosotros lo encontramos y estuvimos charlando con él. Osvaldo Laporte. No estoy... ... Emocionadísima, ¿no puedo creer? ¿Estás emocionada? ¿En serio lloraste? Yo te vi llorada. ¿Cómo los vi ahí? No sean mal. ¡Se casaron! No sean mal. Se casaron, ¿eh? No te burles de nosotros, no te burles. Hace 22 años que estamos pensando... ¿Nos casamos? Nos casamos, no nos casamos. Las revistas se casan este año, no se casan este año. ¿Los tienen que invitar a un desfile para que se decidan? Sí, sí. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Cómo te sentís? Bárbaro. Aparte del calor que debés tener, ¿no? Sí, que iba a decir una guasada, pero no... Bien, me siento muy bien. No, fue muy lindo, fue muy lindo porque, bueno, en realidad... No, fue muy lindo, pero... Ellos jugan, yo lo he visto. No se situaría, pero bueno, no y... No, fue muy bonito por attached. No, fue muy lindo, elérieur. No, fue muy bonito y... Espero que emanezara fuera fuera la parte del le castle y así. Si, no te stated mejor junto de lo que… Tengo que tener lauitar-se a la mayor parte del constellation. ¿Tον tiene que ser nuevo nosotros? No te dicen que se fueran e soloじゃない mi wherever... Es decir que la parte del морón "'Tail", porque en general, yo creo, nosotros tengo algo bueno. Me siento que la hela de las drogas y así, tengo... Commandes que岸, lo lequé al tener otra комп Stacy, Gracias. 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 Gracias, Guille. Y dejamos la ficción para pasar a la dura realidad. Enseguida con la doctora Morezqui abordaremos dos temas crudos, difíciles, afectan a los chicos. Siete chicos de la provincia de Mendoza necesitan una familia. Y se perdieron y no se sabe qué ha pasado con dos amiguitos en Don Torcuato el día 2 de febrero. Enseguida, tras el corte, también estaremos con su opinión o si nos puede ayudar, llamando al 4-999-1314. Siempre listos. Familia en este estado, ¿cómo se resuelve una situación así con chicos? Yo lo que siento es que este es un buen ejemplo donde lo mejor es enemigo de lo posible. Porque, digamos, sí, sería ideal que alguien... E ideal, digo desde lo teórico, porque después vamos a ver la otra parte. Sería ideal que alguien adoptara a todos los chicos y no los separara. Pero esto no es tan factible. Entonces, lo que estos chicos corren riesgos es que los menores, que son los que más posibilidades tienen de ser adoptados, digamos, pierdan su oportunidad. Hay algo que está pasando y que es muy difícil, sobre todo para los chicos que están en condiciones de ser adoptados. Es que después del año, digamos, las posibilidades de ser adoptados van disminuyendo a medida que el chico crece. Entonces, si la exigencia es que todos juntos, va a ser muy difícil para los demás chicos. Yo escucho a la jueza y no era una exigencia, digamos. Hablaba de que lo ideal sería que los adopte de una familia. Después, otro ideal sería dos familias que vivieran cerca para que estos chicos no perdieran contacto. Y de última sería un instituto de menores, pero que... O de última sería que estuvieran, digamos, cada cual en una casa, digamos, donde todos tengan posibilidades, las posibilidades que tienen de ser adoptados. Pensá que la mayoría son chiquitos ya grandes, digamos, excepto los menores, el más chiquito de un año y el que le sigue... Uno, dos, tres, cuatro, siete, nueve y doce. Ya el de cuatro, digamos, probablemente tenga muchas más dificultades, y el de siete y el de doce van a estar con más dificultad. ¿Cómo queda un chiquito al ser separado de sus hermanos? Esto es muy doloroso para los chicos, pero también es cierto que quien se avenga a adoptar siete chicos, digamos, si es que hay alguna familia que lo hace, uno se pregunta, bueno, ¿sabe lo que significa la adopción? ¿Sabe lo difícil que es, digamos, estar bancando todo el proceso de adopción? Porque son siete procesos de adopción. Entonces, cuando uno dice todos juntos, hay que ver si los papás tienen resto para esto. A veces quizás sean mejor dos familias o tres, digamos, donde los papás estén como a disposición de poder hacer este proceso de adopción. Porque si no, siete procesos es muy difícil de bancar. Digamos, por una parte es ideal por los chicos, por otra parte, ¿hasta qué punto el papá puede, digamos, solventar este proceso? Entonces, yo creo que todos los chicos tienen derechos a tener una familia que los adopte y estos chicos, si no, están como están ahora. Están en guarda, están en una casa, en un hogar. Digamos, hay un hogar que se ofreció para adoptar a los siete. Yo creo que es preferible una familia, digamos. Entre estar los siete y que sea una familia, bueno, tienen más chance de poder elaborar porque tienen que reelaborar el abandono que sufrieron y esto de sentirse que son elegidos. Porque este es el proceso que pasa en un chiquito que se adopta. Que por un lado es abandonado, por otro lado tiene que darse cuenta que alguien los elige. Reggio Graciela, muchísimas gracias. Es un tema complicado de resolver, ¿no? Vamos ahora con Guille que sigue con un tema que tiene como protagonista. Esos dos chiquitos sí es muy, muy preocupante. Bien, muchas gracias, Fede. Preguntándonos, ¿dónde están Gustavo Cabrera y Daniel Guerreño? Dos chiquitos de 13 y 9 años respectivamente. Desaparecieron de Don Torcuato el pasado 2 de febrero. Imaginen ustedes, señora, póngase en la piel estos padres que están aquí con nosotros. De izquierda a derecha, quiero presentar a Eduardo y Marina, que son los padres de Gustavo Cabrera. Bienvenidos, cada uno portando su foto y su desolación. Y está Daniel, que es el padre de Daniel Guerreño. Y ustedes lo conocen a Juan Carr, que es el coordinador de la Red Solidaria. Ojalá tengamos la misma suerte que en tu última visita, Juan, donde hablábamos de cuatro chicos desaparecidos, donde finalmente terminaron apareciendo tres, ahí al toque a las 48 horas. Vamos a este caso en particular, ¿qué te parece, Juan? Aportamos todos, porque en definitiva queremos saber qué pasó, qué sospechan. ¿Dónde estaban los chicos el 2 de febrero de este año? Los chicos estaban en mi casa. La persona esta se los lleva de la puerta de mi casa a las 14 horas. ¿Quién es esta persona? Pedro Daniel Pires, un vendedor ambulante. ¿Nombre, apellido? ¿Quién fue? Sí, está identificado. A ver, le olvidamos. Pedro Daniel Pires. ¿Cómo sabes que esta persona, a qué se dedica? Vendedor ambulante. ¿Cómo sabes que fue él quien secuestró a tus chicos? Porque él pide la autorización un minuto antes a mi esposa para que lo deje ir con él a embolsar una sojota o algo así, ¿no? Y mi señora no la autoriza. Cuando sale, cuando mi esposa entra para adentro, mi hijo sale y se va con él. Mi hija mayor lo ve que van el nene de él, mi hijo y esta persona. Pero mi hija piensa que mi esposa le hubiera dado la autorización para ir. Eduardo Marina, ¿ustedes coinciden que este tal Pires es quien secuestró también a vuestro hijo? Sí, sí. ¿En las mismas circunstancias también se lo llevó? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Se lo llevó el hombre Daniel Pires a las 2 de la tarde de la casa del hombre que viene a ser mi consuelo, que Daniel Guerreño es mi consuelo, y los chicos todos los días estaban juntos ahí, Daniel y Gustavo, ¿no es cierto? Sí. Todos los días estaban en contacto y el hombre aprovecha la oportunidad, porque si uno no sale, no sale el otro. Ajá. Entonces él aprovecha esta oportunidad de llevarle a Gustavo junto con Daniel. Claro. Y se lo llevó, hasta el día de hoy no sabemos qué fin tiene. Juan, ¿qué pasó? Porque acá tenemos una persona que estamos nombrando como sospechoso, ¿no es cierto? El presunto culpable de este secuestro, pero es raro que después de casi 7 semanas no se sepa absolutamente nada. Sí, lo que en primer lugar yo quería, igual que la otra vez, nosotros estamos acá agradeciendo la comunicación, agradeciendo a ustedes. Nosotros sabemos que dos chicos de 9 y 13 años no puede tragárselos la tierra. O sea, evidentemente esto no es posible. Seguramente hay alguien o alguienes que saben más de lo que nosotros sabemos y que escuchó algo que nosotros no escuchamos. Lo que está claro y lo que nosotros confirmamos con el juzgado del menor y con la fiscalía es que hay un individuo de unos 40 años que era un vendedor ambulante en la zona de Don Torcuato. Este señor Daniel Píriz. Exactamente. Él andaba por ahí y estos chicos tenían una relación normal como con otros chicos del barrio. A ver, o sea, este Píriz solía estar en la zona ya desde algún tiempo, era conocido por todos. Eso es. Como que generaba como vendedor ambulante confianza de vecindario. Exactamente. Y el barrio lo conocía. Bueno, ahora bien, el momento clave y desgraciado es que ese día 2 de febrero, los chicos, bueno, pasa esto que ellos cuentan, pero quiero contarles que ellos llaman por teléfono a las 10 de la noche y le dicen, y llaman a casa y dicen, este amigo, este señor, tiene un accidente, estamos en una clínica, en un hospital de Escobar, y vamos más tarde, él nos manda en un remis para allá. Esto fue el 2 de febrero y ahí se los traga la tía. A ver, los dos chicos desaparecidos llamaron por teléfono, cada uno a su casa, diciendo que estaban con este señor, ¿lo nombraron? ¿Nombre y apellido? Con el señor Píriz, dijeron. Y que él tuvo un accidente. Entonces, ellos esperan que vengan, no aparece, van a la noche, hacen la denuncia, comienza, van a Escobar, no existe la clínica, no existe el hospital, y estamos ante una situación complicadísima, en donde hay ligado un adulto a la desaparición de dos menores, que para nosotros es bastante nuevo, y lo que sabemos, les insisto, es que no se los puede haber tragado la tierra. Nosotros de nuevo, llamando a la cultura solidaria de nuestro país, a todos, los que seguramente vieron dos chicos con un adulto, y los chicos aquí los tenemos, en donde nosotros necesitamos información, igual que la fiscalía, igual que la policía, nuestros números de teléfono, como siempre, y como la otra vez nos fue también, con la generosidad de la gente que nos llamó, y nos dio datos, esperamos que ahora ocurra lo mismo. ¿Damos los teléfonos ya rápidamente? Están ahí, el 4761-7994, 4796-588, y decirles también, que nosotros mañana, a partir de las 5 de la tarde, nos reunimos en Don Torcuato, se reúne la escuela número 28, donde ellos van, se reúne la parruquia San Cayetano de Don Torcuato, los voluntarios de Missing Children Argentina, que trabajan en esto, la red solidaria, una caminata solidaria que va de las 17 horas, seguramente, hasta las 20 horas, mostrando las imágenes de estos chicos, porque necesitamos, casi desesperadamente, que nuestro país se ponga de pie ante dos chicos que no son de ellos, son nuestros hijos, y no sabemos dónde están. Muchas gracias, Juan, ojalá tengamos la misma suerte que en tu anterior visita, dos chicos desaparecidos, y ellos, sus padres, desesperados. Pasaron 7 semanas, y nada se sabe, ojalá que tengamos suerte. Gracias por venir. Ya venimos. ¿Cómo te vas, Ano? Ah, no, qué gusto. ¡Voy a verte! ¡Qué lindo que está! Es un escenario, digamos, un bocinero, tiene un escenario, ¿no es cierto? Porque cocinar forma parte, no me diga una parte de... ¿Y esta de la boina que... Ah, estas son boinas que yo me traigo en los viajes, esta es una boina vasca. Mirá vos. Aquí tengo todos los platos, aquí tengo todos los cubiertos. ¿Tenés más? ¿Puedo abrir? Pero sí, abrí, así, así. Mirá vos, te chusmieras, a ver qué tienen. No, aquí tengo los delantales. Los delantales, como... Ay, como para ir combinando y cambiando, y todas las ideas. Eh, bueno, todavía para darle un poco de... ¿Te vamos a regalar un delantal? Me encantaría. Que ya siempre vamos a hacer. Sabes que sobre todo en la cocina, uno tiene que estar siempre de muy buen humor, porque eso un poco se lo transmite a lo que está haciendo. Hay que ponerle, ¿no? Hay que ponerle alegría y humor, y sobre todo mucho amor. Estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento. ¿Tú es machito o no? Porque acá en general están las mujeres en la casa, en la cocina, ¿no? Bueno, no. Lo que pasa es que, históricamente, los cocineros siempre fueron hombres. Es cierto. La mujer tiene que empezar a recuperar el tiempo de la cocina. Uno se lo tiene que dejar usurpar por otras cosas. Está muy bien. Hay una parte de amor en la cocina y en la comida que la mujer ha ido perdiendo. Bueno, ahora yo creo que se vuelve un poco todo para atrás, y que la mujer está empezando a recuperar. Hay tantas cosas... También ese espacio, ¿no? Hay tantas cosas para explicar. ¿Ya estuviste grabando? ¿Cómo te sentiste? Y me sentí muy bien, muy cómodo. Bien, bien. Una cosa que me divierte mucho. Y empiezan a surgir anécdotas y cosas, y que uno se acuerda, y que de pronto no están conectadas directamente con la comida, pero viste que de pronto un color, una cebolla, y surge impensadamente un recuerdo, una anelta. Lo pasamos muy bien. ¿Vas a mandar los mensajes de amor a todas tus seguidoras? Todo el tiempo, ¿sabes cómo termino todos los días el programa? No. Chao, bella. Ah, qué seducto. Tano, querido, sos todo un galán, ¿eh? Señora, esto es para usted. ¿Quiere ver una buena propuesta de calzados líder en el mercado femenino? Son los calzados grabaña, con un anticipo de la colección otoño-invierno. Empezamos, ¿eh? Con Karina Jiménez, quien nos ha traído un modelo de la línea Francesca, de taco holandés, en cuero color camel, patinado. Otro de los colores de este otoño, ¿eh? Un diseño ideal para un sport bien arreglado, totalmente forrado. Y su suela multilínea, antideslizante, que es exclusiva de calzados grabaña, ideal para usar todo el día. El avance de la colección otoño-invierno 2001, también con Lourdes Sotero, quien tiene un clásico, que es el calzado escotado, pero con una novedad, su capellada, que es de piezas entrelazadas, combinadas en cuero color camel, pruña y ostra, que le da un toque, digamos, de elegancia. El taco de 6 centímetros, que es de cuero foliado. Lindísimo esto que estamos viendo, ¿eh? Muchas gracias. Lourdes, seguimos con Giselle Minetti, que ya nos muestra la línea Eva, la línea Eva, confeccionada en cuero grabado croco, color pruña, la capellada es de tiras cruzadas, y el talón pulsera, abrocha con hebilla de material inalterable. La plataforma es de 15 milímetros, y el taco de 9 centímetros, forrado del mismo material. Agradecemos de paso a Lita Damiani, las capas, yals y ruanas, y los calzados, los pueden adquirir en calzados Veltri, Belgrano 37, Ramos Mejía, y en las mejores zapaterías de todo el país. Y no, fíjense el teléfono. Vamos con Karina Linton, quien desfila una bota de media pierna, en cuero grabado croco, color borgoña, que es otro de los colores de este invierno. Atención señora, ¿eh? Póngase a la moda. Tiene un cierre en la parte interna, y es totalmente forrada. El taco es de 6 centímetros, foliado, y la suela, por supuesto, la multilínea antideslizante grabaña, que le da comodidad y confort. Gracias Karina. Continuamos ahora con Adriana Almada, quien luce esta bota alta, que es todo un adelanto de este invierno. No olvidemos que la tendencia de esta temporada será de botas y botinetas, realizada en cuero grasse color miel, en material que por su terminación mórbida, hace que se adhiera en la pierna con suavidad. Taco foliado de 7 centímetros y medio. Muchas gracias Adriana. Y para finalizar, Viviana Cortés, quien nos muestra ya la exclusiva bota elastizada grabaña, confeccionada en tela elastizada color bordó, un material con diseño e imitación reptil, que es una bota que por su elegancia y comodidad no puede faltar en tu guardarropas. Ya sabes, calzados grabaña, a la vanguardia hoy y siempre calidad y precio a los pies de la mujer de hoy. Muchas gracias chicas, muy buenos los calzados. Adelanto de la colección, otoño, invierno, con los mejores calzados femeninos. Como colegiales, bueno, ¿qué pasa la mañana con el tiempo? Y él lo sabe, vos dijiste que llovía, yo no te creo nada. A ver Adri, ¿cómo viene? Vos sabés que no, Fede Guillermo, no dice nada de lluvias, el pronóstico del tiempo para mañana, lo que sí, muchísimo calor también, 22 grados de mínima, 30 de máxima para mañana. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien Adri, muy bien. Bueno, nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado, la verdad que los queremos mucho y nos hacen falta. Gracias por todo, con las noticias, hasta mañana. Chao.